Este miércoles 14 de febrero inició el primer día de la cuaresma. En esta fecha inicia la celebración de los 40 días antes del Domingo de Ramos, que da comienzo a la Semana Santa. Con una misa inició la importante época para los cristianos católicos. El sacerdote Pelagio Taveras explica el significado de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la fiesta más importante del cristiano, que es la Pascua. Y la cuaresma es un tiempo en el que iniciamos un camino de conversión con las prácticas fundamentales de estos días. El Evangelio que corresponde hoy, miércoles de ceniza, nos habla de las tres cosas fundamentales. El ayuno, la oración y la limosna. El ayuno es señal de desprendimiento y de disciplina de nuestro cuerpo, que es el que nos hace tropezar y caer en el pecado. Disciplinando el cuerpo, fortalecemos nuestro espíritu y podemos luchar contra el pecado. La oración es la que nos ayuda a fortalecernos para luchar contra las acechanzas del mal, del pecado. Y la limosna, que es el desprendimiento, la caridad, de todas aquellas cosas que nos atan y que nosotros vivimos muchas veces muy apegados. Recordamos que la ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. Para NTN, Joanny Cordero.